Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a vagar conmigo aquí, entre historias, este lugar ideal para descubrir todos estos libros que aún no sabemos que nos encantarán. El día de hoy les traigo una narrativa cortita, agradable y juvenil de la mano de una escritora totalmente mexicana, Liliana Blum. En este video vamos a hablar de El extraño caso de Lenny Goleman, que actualmente es justamente la última novela que Liliana Blum ha sacado. Si tú no conoces nada sobre Liliana Blum, te dejo por aquí abajito o aquí arribita también el enlace a la entrevista que tuvimos junto con ella y que también nos ayudó a conocer un poco más sobre sus obras, sobre su vida, pero también sobre una obra muy en específico, la cual es una historia bastante cruda, no es apta para todos. Realmente sí causa bastante incomodidad, pero sí te la recomiendo totalmente. También por aquí abajito te dejo Cara de Liebre, que es otra novela de Liliana Blum. De cierta forma sus novelas se pueden leer en cualquier orden, pero conforme te vas adentrando a este universo que ella va creando, justamente nos podemos topar con ciertos guiños que nos hace entre una u otra historia. Este libro salió en marzo del año 2022, tiene un total de 157 páginas en su versión en español y en la portada podemos ver que, bueno, en efecto es una portada bastante bonita con estos colores morados, dorados, rojos, verdes, en el cual demuestra cierto tipo de cosas que serán muy simbólicas a la hora de ir leyendo la novela. Podemos ver por ahí uno de estos gnomos de jardín, una liebre, por ahí unas cartas, varias cosillas que pues se van a ir desenvolviendo de una forma muy grata conforme vayamos adentrándonos a la narrativa. Esta es la primera novela juvenil de esta autora, ya te comenté que tiene otras novelas, sin embargo estas pues realmente no son tan juveniles que digamos. Cuenta con una calificación actual aproximada de 3.6 estrellas en Goodreads con poco más de 300 votos hasta el día de hoy. Y en esta historia nos vamos a topar con a Lina, quien resulta muy afectada después de que se entera de la muerte de su mejor amigo. Realmente él no murió, él decidió quitarse la vida debido a que sufría bastante bullying en su escuela. ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! Lina ya sabía de este tema y por supuesto sabe quiénes son los principales culpables de la muerte de su amigo. Bueno, realmente no es que ellos lo hayan matado, pero sí que tuvieron muchísimo que ver en esta decisión que toma Daniel. Conforme va pasando la historia, la abuela de Alina, Bube, le cuenta ciertas historias. Una muy en específico llama su atención, la historia de un golem. ¿El para qué cosa de quién? Quien resulta ser un tipo de criatura ancestral que funge como protector al momento de ser creado. Y te digo creado porque realmente esta cosa no se invoca. De cierta forma hay como una especie de receta especial mágica que nos ayuda a crear a este ser. Y así se va desarrollando la historia, realmente es una historia bastante ligera de leer, bastante agradable. La letra es de buen tamaño y conforme vas pasando los capítulos te vas enterando de más cosas. Por supuesto comienza a incrementarse el drama. Una de estas cosas que incrementa el drama es justamente que uno de los buleadores de su mejor amigo le empieza de cierta forma a llamar la atención a Lina. Entonces pues eso hace las cosas un poco más difíciles e incluso uno como lector siente esta tensión un poco de venganza. Pero también como esta sensación de te gusta, no me gusta, pero él también es causante de lo que le pasó a mi amigo. Entonces pues las cosas se van poniendo bastante interesantes conforme vas leyendo. ¡Ay el amor! Esta historia nos destaca que justamente la justicia no solo es blanco y negro. Entre el blanco y negro tenemos bastantes matices que conforme vamos avanzando en la narrativa nos van a poder dar una idea de lo que se propone hacer con este golem. Así que sin más, espero que te haya gustado esta reseña ya que con esto hemos llegado al final. Ya sabes, no te puedo decir mucho y menos con libros tan cortitos. Si te gustó por favor déjame tu manita arriba y no olvides compartir con tus amigos amantes de la lectura y también con los que aún no la aman tanto para que nunca se les ocurra meterse con un golem. Nos estaremos viendo muy muy pronto. ¡Hasta luego!